Tiempo de Navidad de José Luis Apleyar Es Navidad un tiempo, una manera de festejar la vida del verano, una forma de hacer obligatorio el mensaje de paz en un regalo, un tiempo de realzar con fantasías la mentira sutil de todo un año, de jugar al pesebre mientras muere el soplo de verdad que hay en los labios. Navidad es llenar con luces blandas la penumbra de todo ser humano, es hornar de oropeles los ramajes de un árbol nunca nuestro y siempre extraño. Navidad es la historia repetida que de tanto saberla la ignoramos, que nos cuenta de un Dios cuya memoria es un perfil de barro sobre el patio. Navidad es una infancia muerta entre flores de coco y de quebranto y es un poco de pan que ha sido dulce porque supo llorar el Padre un año. Es esta Navidad, Señor, la nuestra, un recordar momentos y veranos, y es el tiempo preciso cuando el hombre usa y abusa de tu nombre en vano.